Luego de dos años feligreses del municipio de Misco, verán recorrer en sus calles y avenidas los tradicionales cortejos procesionales de la Semana Santa, pues el semáforo COVID-19 se encuentra en color naranja para el municipio. Así lo afirmó el presbítero Gerardo Granados, párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Gracias a Dios en Misco se ha mantenido el naranja y es por ello que hemos estado anuentes. Y es por eso también que hasta ahora dimos esta conferencia de prensa, porque es importante que la comunidad sepa que estamos anuentes a salir por las calles y avenidas de nuestra ciudad con nuestras imágenes de piedad, siempre permaneciendo alertas, siempre bajo los protocolos de bioseguridad. Las hermandades han organizado recorridos por las calles más anchas del municipio con el fin de evitar las aglomeraciones. Dentro de los requisitos para los gargadores se encuentra contar con el esquema completo de vacunación. El primer requisito es el esquema completo de vacunación. Es por ello que para el protector perpetuo de Misco se ha unido el nazareno junto a María para evitar que haya más aglomeración. El distanciamiento y dar oportunidad porque sabemos que no todos aún tienen el esquema completo. Las actividades iniciarán el día sábado anterior a Ramos y se extenderán durante la semana mayor hasta el domingo de resurrección. Dentro de las variantes únicamente se encuentra la reducción de los recorridos y la cancelación de los cortejos procesionales infantiles. Y ponga mucha atención ya que uno de los cortejos procesionales que recorrerá las calles de Misco es Jesús Nazareno del Sacrificio de la Colonia Primero de Julio. Si no tiene planes aproveche a ir a visitar a este nazareno. La venerada imagen de Jesús Nazareno del Sacrificio volverá a salir en su tradicional procesión del quinto sábado de Cuaresma. Esta vez correspondiente al 2 de abril del año en curso. Al igual que el resto de cortejos, este estuvo suspendido en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Debido a los protocolos de bioseguridad vigentes, la procesión solo realizará la mitad de su acostumbrado recorrido. Por lo tanto, iniciará a las 19.30 horas para regresar al Templo Parroquial de Jesús Resucitado en la Colonia Primero de Julio, Zona 5 de Misco, a las 10 de la noche con 30 minutos. En esta ocasión, la ornamentación procesional será un sobrio mausoleo en el que se recuerda la memoria de las víctimas de la pandemia y se basa en el capítulo 21 del Apocalipsis. Tomando como cita bíblica principal, él enjugará las lágrimas de sus ojos. Esta procesión es una de las más conocidas de los barrios populares guatemaltecos. Se lleva a cabo desde hace más de 40 años por calles y avenidas de la Colonia Primero de Julio. Y también ya entrando al segmento, cuando las jacarandas florecen, la imagen del señor sepultado de Santo Domingo ha estado presente en el imaginario guatemalteco desde hace cientos de años. Y esto le ha creado una mística en torno a su origen y los hechos insólitos en donde se le menciona. A continuación, le presentamos un resumen de 10 leyendas en torno al Cristo del amor. Ponga mucha atención. Fray Francisco Jiménez dijo que el Cristo de Santo Domingo fue esculpido con tanto amor, con tanta dulzura y con tanto espíritu, que lo menos que se le puede llamar es Cristo del amor. A partir de este apelativo surgen varias leyendas, relatos y acontecimientos en las que el señor sepultado figura, pues cuentan que llegó del mar tras un naufragio de las pertenencias de la reina Catalina de Aragón. Y entre todo lo que ella llevaba, iba una caja conteniendo la imagen del señor sepultado. Una tormenta atacó los barcos y algunos de ellos se hundieron. Entre ellos, el que llevaba el señor sepultado, que por alguna razón misteriosa vino a parar a las playas de Trujillo, actualmente en Honduras. Por ser Guatemala la sede de la Capitanía del Reino, todo lo que se encontraba se vino para acá. Y según cuenta la leyenda que en el puerto Bodegas, hoy llamado en Izabal, hoy llamado el esto, ahí se encontró que le abrí la caja más grande, el señor sepultado estaba adentro, lo trajeron a la capital del Reino de Guatemala, donde hubo gran algaradía y repique de campanas. También se dice que la noche del 14 de septiembre de 1821, un día antes de la independencia, los próceres estuvieron en la capilla del señor en oración para pedir su intercesión en lo que estaba por ocurrir. De aquella vela ya transcurrieron 200 años. Y se dice que Manuel Estrada Cabrera prácticamente obligaba a la procesión a llegar a La Palmita. Se creía que era La Palmita en la zona 5, como actualmente se conoce. Sin embargo, pues en ese tiempo no existía el puente que une la zona 1 con la zona 5. Y la confusión se daba por el nombre. La residencia La Palma de Manuel Estrada Cabrera, que era su casa de habitación, ahí pasaba la procesión en la 12 calle y séptima avenida, donde actualmente se encuentra el arco de correos. Precisamente ahí pasaba la procesión el viernes antes de 1908. Con la conjura que hubo para asesinarlo, él prohibió que a partir de ese año, o al menos ese año, no pasara frente a su residencia. Respecto a su cortejo de Viernes Santo, el santo entierro más antiguo de América, existían algunas disposiciones eclesiásticas que prohibían que cualquier otro cortejo procesional saliera mientras el de Santo Domingo estuviera en las calles. Lo que da pie a otro relato de años recientes, como el de 2002, cuando dicen que el señor no quiso utilizar una túnica en particular. Una túnica color bugambilia que en el frente tiene bordados los escudos antiguos y actuales de la hermana. Como todos saben, el miércoles santo se trasladan las andas y las señas sepultadas colocadas en la urna. Y sin embargo, esa noche de miércoles, madrugada de jueves, la túnica se le colocó al señor, pero por alguna razón no le quedó bien. Algunas veces jalada de los hombros, otras veces la parte delantera le quedaba muy larga, la siguiente muy corta, el cíngulo no le ceñía bien, le quedaba con muchos pliegues que no tenía. Total es de que después de horas de intentar colocársela y ante la premura del tiempo, porque tenían que dejar ya todo listo para el viernes, se decidió por sugerencia del prior de esa época, colocarle un traje, un hábito dominico. La peculiaridad de sus manos al posar una arriba y otra hacia abajo, ha dado paso a cientos de comentarios como que era un error cometido por su escultor, que son dos manos izquierdas o que eran colocadas intencionalmente para de esta forma dar sentido a la frase, con una da y con otra recibe, haciendo alusión a que con una mano recibe las penas de sus devotos y con la otra entrega bendiciones. El respeto a sus enseres también existe, pues se dice que en la década de los setentas, durante la madrugada de Viernes Santo, previo a que la imagen fuera reposada en su urna, un militar que era parte de la comisión de adorno, se metió a la misma y exclamó, ve, va bien cómodo. Ocho días después murió durante un enfrentamiento armado, y se dice que en su lecho de muerte pedía perdón por lo que había hecho para no ser condenado a permanecer vagando en la eternidad, tal como le pasó a Sixto Pérez, el jefe de la policía en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Sixto Pérez conducía un landó, un carruaje, de aquellos de caballos en compañía de algunas otras personas. Cuando vio salir la procesión, en su furia, aceleró el paso del landó, del carruaje, y atropelló prácticamente a los asistentes a la procesión, que devotamente estaban viendo el paso de la misma. Según cuentan, hubo heridos e incluso hasta muertos. Cuando Sixto Pérez se dio cuenta de lo que había hecho, intentó salir huyendo y fue atrapado horas más tarde. Fue encarcelado y cuentan que ahora las madrugadas, las noches de Viernes Santo, las madrugadas de Sábado Santo, se escucha el lamento de Sixto Pérez al darse cuenta de la acción que había tomado, que no era para nada buena. Entonces dicen que el fantasma de Sixto Pérez aún ronda los alrededores de Santo Domingo. Perdida en el tiempo está una vieja leyenda que nos cuenta que el turno de honor salida estaba intentando levantar el anda del señor sepultado, pero era imposible por su peso. Al ver la situación y ya habiéndolo intentado todo, los integrantes de la hermandad consultaron si dentro de los cargadores estaba alguien que no se había confesado. Con pena, un cargador dio un paso al frente y fue retirado de las filas. Inmediatamente las andas pudieron ser llevadas en hombros. Y así empezó el santo entierro más antiguo de la época. Cuando las jacarandas florecen. Con la edición de Romeo Sandoval, Alejandro Esquite. Recuerde que todas estas historias están en nuestras redes sociales. Puede buscarnos y ahí encontrar más de esta información. Muy buenas noches, Luis. Gracias, Alejandro, por todos estos detalles tan particulares de nuestra Semana Santa.